Continuamos con el muchacho de las luces, Gabriel Soler. Vengo de la Ciudad de México y tengo 38 años. Estoy casado y tengo tres hijos. Y ellos son todo para mí. Y lo que me hace diferente es mi vestuario. Y yo solito creo mis diseños. Es que... Yo sí me imaginé con ese traje cantando. Yo sí lo imaginé. A la orden, papi. Lo primero que estoy buscando es ser reconocido. Que la gente sepa que existe Gabriel Soler, el cowboy. Yo soy de los hombres que no teme nada. Y aunque esté perdido, no me sé rajar. O sea, es un personaje un poco entre infantil y pop. O sea, te veo como los guapayazos y costel. Entre Woody y el otro, el Buzz Lightyear. El Buzz Lightyear. No sé, güey. Se dejó impresionar un poco más por mi vestuario y por el show que doy que verme completo. ¡Viva! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gabriel? Very good, very good. ¡Excelente! Oye, antes de continuar aquí, nada más para como posponernos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿De qué motivación ocupas tú? ¿De la buena o de la de errado? O sea, ¿cómo prefieres que nos vayamos? ¿Terapia de shock? ¿Cuál? De la positiva, de la aprendida. Eso. Oye, Gabriel, ¿y qué rolita preparaste hoy? Pues mira, ahora sí que les preparé un tema que se van a sacar de onda porque pues me quiero sacar la espinita acá con mi compa, con todo respeto. Compa Chucho, que... Perdón, este... Pepe. ¡Ah! 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 Chucho es tocayo de mi señor. Sí, no, no, no. Que toma de Jesucristo. ¿Cuál es el pedo? No, es una disculpa. No, pues allá en mi pueblo no te pongan muy chucho. O sea, muy perro. Muy perro. Muy perro, ¿eh? Ándale, Gabriel. Les voy a cantar algo que se llama Culpable tú de alta consigna. Ah, qué culpable. Y este... Y pues nada, espero que les guste mi interpretación. Lo hago con mucho gusto. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Mierro! ¡Mierro! Que algún día me supliques regreso Porque de él no te saldrá ni un beso Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás algún día me supliques regreso Porque de él no te saldrá ni un beso Y en la cama no existe el deseo Culpable tú Y este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron ¡Bravo! 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 Solo, pues un simple show Y la verdad es que pues me he empeñado tanto en este proyecto Que pues que lo tomaran en cuenta Porque pues yo diseño mis vestuarios Yo estudié canto, actuación, baile Y he tratado de ser lo más completo posible Lo más diferente posible Para proponer una nueva faceta Evolución en un artista ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, compa! O sea, ¿sí le dolió a usted? ¿Se fue así como que herido de su alma? Sí, la neta sí Hasta me ardió ¡Bravo! 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 Pero pues estabas cantando una balada, pues Y tú estabas bailando Me dio risa, te lo juro De que tú O sea El tin, tin Ya sabes Es como involuntario Como que es lo que quiero expresar Me sale Me sale, pues Bien motivacionales el día de hoy Bien motivacionales Pero mira, si ese es tu rollo A lo mejor tu traje No era el que necesitabas hoy Hoy necesitabas un traje para una balada A lo mejor pudiste haber traído Nada más un corazón aquí Pero a ver, sí Que se iluminaba, pues Ok, sí te entiendo Pero el señor quiere hacer un show No una canción Entonces ni uno que se cambie de traje Por canción Claro que se puede cambiar ¿Cómo crees? Todos nos cambiamos de vestuario Se puede a lo mejor programar de otra forma Claro Y a lo mejor que entre prendido Después de las cumbias Después de las cumbias las baladas Lo que sí noté yo Es que te distrae mucho el control Desde que empezaste Estabas viendo si te lo guardabas Pero eso es nuevo Ah, pero ese es el vibrador La motivación De hecho ustedes lo pueden controlar Si quieren hacerle funciones Se puede A lo mejor alguien pudiera Ayudarte con eso Sí, claro Para que no estés como guardándolo Y sacándolo No, pero es que el otro es todo chido El que no era inalámbrico A ver Ahí está, ahí está Así el corazón Mira, se hubiera visto chido Sí, verdad O sea, sí Pues para que tuviera congruencia el acto Hubiera estado bonito Que hubiera entrado prendido Y luego el último en la canción Se volteara Y un corazón llorando así en su espada Es que, ajá O sea, si traes ese cotorreo Hay que aplicarlo En la rola que vas a hacer Pues, o sea, que vas a presentarnos Yo creo que en el fondo Todos ustedes quieren un traje de esos Yo sí Yo sí quiero uno Yo quiero un corazón así La neta es que sí hay una línea bien delgada De ser un show A caer en lo gracioso Y en lo cómico, ¿eh? Entonces sí tienes que tener mucho cuidado A que la raza Si te va a ver cantar No termine saliendo Es así como que Ay, cada canción me estaba riendo ¿Me entiendes? Claro que sí Lo voy a tomar en cuenta, de verdad Créanme que estoy aquí también para crecer Muy bien Felicidades, Gabriel ¡Gracias!